Bienvenidos a Vive la ULA. En esta quinta entrega tenemos como invitado un personaje, un ser humano a quienes hemos hecho vida en el rectorado de la Universidad de los Andes, en uno de los edificios más hermosos e icónicos, nuestro rectorado, con más de 24 años aquí en estos espacios, en los cuales ha estado madrugada, noche, feriado, pandemia, secuestro, gran cantidad de anécdotas en estos 24 años. Se trata de Alfonso Carrillo, para muchos, ¿quién será ese señor? Pero todos lo conocemos por Chuy. Así es que, bienvenido, gracias por dedicarnos este espacio. Incluso me dijo, tengo que salir, porque siempre tiene alguna diligencia urgente y apremiante. Pero le dije, danos aunque sea 10 minutos para poder tener este contacto contigo. ¿Por qué Chuy? Bienvenido. Gracias, licenciada. Bueno, sí, en verdad pues, lo de Chuy fue cuando ingresé al rectorado, eso fue en el periodo de preso Fachano. Para la época pues, había muy personal aquí. Cuando ingresé pues, yo le decía al personal que estaba aquí, como no lo conocía casi, pues, yo le decía Chuy. Y entonces ahí se fue, decían Chuy, Chuy. Bueno, pues, ya, para toda esta, pues, donde me ven es Chuy. Para la comunidad universitaria holandina. Exacto, pero de mi nombre no lo conocen, porque yo soy Alfonso Carrillo. Y cualquier persona que me ve por ahí me dice Chuy, Chuy. Yo le digo Chuy igualito, pero mi nombre es Alfonso Carrillo. Exacto. Estos espacios, yo no sé si toda tu casa y esta es tu segunda casa, o tu casa es la segunda y esta es la primera, porque sabemos ese nivel de entrega. Siempre has estado trabajando con consejo universitario. Sí, yo ingresé aquí, fue en el consejo universitario, pero, o sea, y en el edificio pues yo hago de todo. Yo soy polifacético, como me decía la señora Miriam, la gorda Miriam, que todo el mundo la conocía. Tanto recordamos una secretaria de muchos años en el consejo. Ella me decía que yo era polifacético, porque yo hacía de todo. Tanto en el consejo, como en el edificio como tal, cualquier cosa es en el edificio. Entonces ella me decía polifacético. Pero yo sí, yo ingresé en el edificio, en el consejo, en el periodo de profesor Pachano. O sea, que yo tengo ya cinco rectores. Cinco rectorados. Profesor Pachano, Henry Vargas, profesor Leste, y ahorita profesor Mario. Y Mario, porque tiene muchos años por los problemas electorales. Bueno, el profesor Michel, pero ya sí fue ya finalizando que ingresó el profesor Pachano al periodo de... Su completo periodo, que antes se respetaba muchísimo y bueno, ahorita el rector Mario Bonucci tiene varios años. Sí, bueno, y ingresé fue al rector allá. Consejo universitario. A las decisiones más importantes, dicen que algunos critican, que decide lo humano, lo divino. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar en todos estos años, bien sea agradable o no, de esta vida aquí en el rectorado? Que además es el centro de operaciones. Aquí, pues todo lo de la universidad se puede reflejar de alguna manera en el edificio del rectorado. Bueno, sí, mira, en el consejo, pues, tantas anécdotas. Igual, pues, he conocido muchas personalidades, tanto como a nivel de ministros. Conocido, pues, y anécdotas, pues, mucho. O sea, ahí sufrimos de secuestros en el consejo universitario. Eso fue en el periodo Pachano. Bueno, tuvimos, nos secuestraron desde las 8 de la mañana y eran las 7 de la noche y no habíamos salido del consejo. Ahí fue cuando se habló con los secuestradores y sí nos dieron el acceso. ¿Eran estudiantes, obreros? Eran estudiantes, estudiantes. Ellos tienen un amor por la Navidad impresionante y son los que con creatividad, incluso comenzando de muy pocos elementos, ahora, pues, con la recesión, lo que hacen es que los rehusan, los modifican, pero el edificio del rectorado es una belleza en Navidad y ellos son quienes entregan igual el pesebre andino, que para nosotros es un ícono también, recrean la Navidad a tal punto que la gente viene a tomarse fotografías, los graduandos en los grados de noviembre, diciembre, pues, felices por ese decorado. ¿Qué es la universidad para ti? Mira, la universidad para mí es todo. Yo tengo que agradecerle mucho a la universidad. O sea, toda me la ha dado ella, pues, me dio, vamos a decirlo así, una hija por medio de la universidad, porque sin la universidad, pues, para el entonces mi hija fue, dio al lujo en una clínica, me dio el lujo de que por medio de la universidad que mi hija tuviera en una clínica, pues, tengo mi casa, tengo mi carro, por medio de la universidad. Por eso es que yo le agradezco mucho a la universidad. ¿Por qué te mantienes en la universidad cuando ya las cosas no son como antes, los ingresos, no tenemos las posibilidades de comprar a veces hasta lo mínimo? Sí, sí, claro. Y, bueno, pues, nosotros, pues, aquí en el rectorado, pues, hacemos todo por mantener la universidad, o sea, el rectorado activo. O sea, si tú, aquí todo el personal viene, lo que es el área de personal de mantenimiento, no le podemos decir que no venga, si todo el día, de lunes a viernes, estamos aquí. ¿Cómo estuvo la pandemia aquí en el rectorado? Pues, la pandemia, pues, con las medidas de bioseguridad, cuando hay grado, pues, siempre se aplica la medida de seguridad. Y, pues, bueno, sí, con la pandemia, pues, sí, no tuvimos tanto actividad, pero siempre veníamos, ¿no? Yo sé. Eso sí, cuando el señor rector llama a cualquier cosa, pues, estamos aquí. Sí, aquí ha tocado fines de semana, días feriados, noches. Exacto. Sin horario, prácticamente. Sin horario, exacto, sí. Siempre están. Y eso a mí me enorgullece, pues, me enorgullece porque, como te digo, mi universidad, pues, la quiero mucho. ¿No te irías de la universidad? Voy a hacer una acta, como decía el señor rector Lester, que él decía el palacio. Entonces, él decía que el palacio era el rectorado. Y por eso que yo... ¿No te irías de la universidad? Pues, mira, ya me quedo un año para jubilarme. Y siempre da cosita dejar mi segunda casa. Pues, vamos a ver qué pasa. ¿Un mensaje a los universitarios? Bueno, a los universitarios, pues, bueno, que le pongamos corazón a la universidad. No la dejamos caer porque sin ella, pues, no somos nada. Pues, o sea, hay que darle gracias a la universidad porque con ella estamos como en donde estamos y hay que ponerle mano dura para que la universidad siga adelante. Cada uno de estos pilares, de estos íconos, son los que han inspirado para la creación del 237 aniversario y su eslogan, la universidad está viva, viva la universidad. Muchísimas gracias, Chuy. Vive la ULA. Conocer su gente, logros y desafíos, impulsa y motiva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.